para vivir mejor hola bienvenido a tu segmento para vivir mejor hoy ya que me han escrito muchos mis seguidores a través de mi página web a través de facebook pues hoy voy a dedicar mi segmento a contestar todas esas inquietudes que me hacen por estas redes sociales la primera pregunta que voy a contestar es de que que puedo utilizar doctora ya que mis pies están agrietados entonces que le sugiero a esta seguidora de que los pies agrietados son debido a la deshidratación entonces mis recomendaciones para ti muy naturales que de hecho lo tienes en la despensa de tu casa es tomar un poco de aceite de oliva en las noches y entonces colocártela en el talón ese aceite de oliva y luego entonces ponerte unas medias pero si no quieres hacerlo con aceite de oliva pues puedes optar por una crema base de urea con una vaselina con cualquier producto que sea hidratante pero las medias son muy importantes para que no se evapore esa crema o esa sustancia que te coloque y se absorba completamente en la piel otra pregunta que me hacen doctora recomiéndeme algunos tips para poder bajar de peso ya que tengo varios meses a dieta y no he podido disminuir disminuir de peso mira realmente no sé con quién estás en la dieta generalmente uno hace dietas bueno que no están indicadas para tu organismo por ejemplo había habría que descartar que no sufras de ninguna enfermedad o sea mandarte hacer toda una panacea de analíticas y descartar por ejemplo en un síndrome de ovario poliquístico que eso retrasa y enlentece el metabolismo igual que la tiroides entonces después que descartamos que no haya ninguna patología de base entonces podemos hablar de una dieta pero una dieta está compuesta por muchos factores tanto tu actividad física como los alimentos que te gustan lo que no te gustan inclusive cuántas calorías necesita tu cuerpo durante el día para mantenerse con energía o sea que no es una dieta porque quiero hacerla sino es con todos los estándares de las calorías que tu cuerpo necesita entonces después que te ponemos tu dieta te damos unos tips y un tips que a mí me encanta es de que cuando vayamos a comer pues nos concentremos a comer o sea no ver televisión no leer porque el cerebro no puedes asimilar dos cosas a la vez o sea si estás comiendo pues ese mandato del estómago del cerebro no llega si tu cerebro está ocupado en otras cosas otra cosa importante es las meriendas dos meriendas tres comidas fuertes siempre elegir los alimentos que sean al vapor a la planta la planta al microondas no elegir esos alimentos fritos guisados etcétera entonces otra pregunta que voy a contestar que sería una penúltima es doctora qué tratamientos tienen para disminuir medidas ok las dietas sirven para disminuir peso sin embargo los tratamientos que nosotros hacemos en la en la consulta es para disminuir grasa focalizada es decir yo soy una paciente que estoy en normo peso en mi peso ideal y lo que quiero es disminuir áreas focalizadas dígase porque tengo una barriguita en el bajo vientre unos chichitos obtengo unos chichitos en los laterales de mi abdomen entonces para eso son los tratamientos que tenemos en el consultorio y está la mesoterapia y la hidrolipoclasia pero también esta otra opción que es la mini lipo extracción que es un procedimiento ambulatorio que se extrae aproximadamente unos 500 cc de grasa entonces tendríamos que evaluarla y ver para qué tratamiento usted sería candidata una última preguntita doctora tengo manchas en la piel quiero saber qué producto puedo utilizar para eliminarlas he utilizado bastante hidroquinona y no me ha funcionado mira la hidroquinona es un producto que si bien es cierto bloquea la formación de melanina en un digamos un 90% lo único que este bloqueo de melanina lo hace de una manera vamos a decir con muchos efectos adversos porque bloquea la melanina pero a la vez cuando tú dejas de usar el producto hace un rebote o sea que en el momento mejora la mancha pero después la mancha vuelve peor y este este producto que se llama hidroquinona no es bueno utilizarlo más de tres meses entonces nosotros tenemos otro tipo de blanqueadores que son naturales uno de ellos el cógico el fítico en la vitamina c etcétera muchos productos que lo que hacen es inhibir la formación de pigmento pero sin provocar efectos colaterales adversos como por ejemplo la hidroquinona otra otra desventaja que tiene es que hace una hipocoloración o sea hace una mancha mucho más clara del color de tu piel porque va haciendo una atrofia va matando las células que producen tu color o sea que además hacen que tu piel se sienta muy sensible por eso que las personas que utilizan hidroquinona siempre tienen el rostro muy enrojecido entonces lo que hay que restablecer toda esa piel ahora mismo para que vuelva a tener el espesor necesario que se ha perdido con la hidroquinona y entonces comenzar este tratamiento de estos productos naturales y por supuesto en la casa siempre utilizar cremas hidratantes etcétera sobre todo el protector solar que no debe faltar nunca que debe ser cada cuatro horas si no estamos en el sol y cada dos horas si estamos expuestos al sol hasta aquí este segmento para vivir mejor y los invito a continuar con el contenido del programa vive sano